Música Gabriel Calderón, bienvenido al Centro Cultural de Hutu y al Museo y gracias por venir a poner la cultura en el centro. No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme al Museo, no conocías. ¿No conocías al Museo? No, no, es la primera vez que vengo y descubro con alegría esto que tiene una exposición permanente con documentos y tesoros que se imagino que tienen que cuidar y difundir, pero que también articula con artistas contemporáneos que tienen exposición. Bueno, estás invitado para cuando quieras. Gracias. Arranquemos un poco por tu trayectoria y tus inicios. ¿Cuál es el primer vínculo que tenés con el teatro? Mi primer vínculo debe ser talleres, siempre en escuela. Creo que el primer taller lo tomé, por lo menos lo que recuerdo, lo tomé en Jardín de Infantes. Yo iba a EWU y ahí había un taller y recuerdo que el primer teatro que conocí fue el teatro de EWU, que es la Sala Camacuá. Después ya, digamos, entré en una zona difusa, a la escuela, pero en el liceo particularmente empiezo a hacer talleres extracurriculares, siempre teatro de primero a sexto. Y ya ahí, cuando pasó a la universidad, yo fui a la Facultad de Ciencias, me doy cuenta que tengo que abandonar ciencias y dedicarme al teatro, que era probablemente lo que quería hacer. Ahí fue un docente que te dijo, ¿no? Que te dijo, si vas a estudiar toda la vida, estudia algo que te guste. Sí, exacto. Y fue más brutal, porque nosotros, yo había hecho biológico, quería hacer medicina, pero cuando me enteré que eran ocho años y medio de base, dije, yo no voy a estudiar ocho años y medio de medicina, y me fui para Ciencias, que me quedaba más cerca de mi casa, era una facultad nueva, y eran cuatro años. Y entonces dije, bueno, me voy a Ciencias. Y hago el primer semestre, que ahí es como el filtro en las universidades, y elijo paleontología, astrología, química, matemática, tenías que elegir varias. Y estoy en el laboratorio de paleontología, todos mis amigos iban a distintas facultades, y me decían, no, la niña está llena de gente, tengo que ir temprano. La Facultad de Ciencias era preciosa, los laboratorios eran de 20 personas, por lo menos en la época que yo iba. Y me acuerdo que estoy con Farinha, que lo vi mucho tiempo después, y sigue siendo un gran paleontólogo uruguayo, y me acuerdo que esta Farinha nos manda un repartido para leer, y nadie lo lee al otro día. Volvimos como a clases sin leerlo, y él estaba enojadísimo, y dice, pero ¿ustedes si creen que esto es estudiar cuatro años y ya está? Y yo digo, para mí se adentro, sí, yo espero que sean cuatro años y ya está. Y dice, no, no, esto es estudiar toda la vida. Y ahí yo entré con una crisis vocacional porque no había nada de lo que yo estuviera eligiendo que yo pudiera o quisiera estudiar toda la vida. Lo único que yo me imaginaba estudiando toda la vida era teatro, pero no estaba dentro del menú profesional, ni del país, ni de mi familia. Entonces era como, uy, ¿cómo le explico ahora a mi familia que me voy a dedicar toda mi vida a algo que no está en el menú? ¿Hubo resistencia por parte de la familia? Sí, una resistencia natural de mi padre, sobre todo, que pobre, yo ya lo, digamos, lo egresé de esa culpa porque en el momento era natural. Pensá por un lado que era en el 2001, el país estaba en una gran crisis, una gran crisis económica. Inimaginable ahora, pero en el momento se iba todo el mundo del país, no había trabajo. Y yo tenía, siempre tuve muy buenas notas, o sea, fue muy bien en el liceo, me iba bien en la facultad. Y mi padre lo que decía es, no es que no quiero que hagas teatro, hacé teatro, pero estudia otra cosa, por favor. Hacelo como hobby, capaz. Sí, como hobby o como vocación, si querés. Dedicale todo, pero además estudia algo, que te dé trabajo. Y esa fue mi crisis porque yo no quería estudiar nada más que teatro. Pero bueno, de ahí mi padre, no fue que nos peleamos, sino que dijimos, vos vas a darnos un tiempo de prueba. Y yo me dediqué durante dos años a Fuli, ahí ya a los 19 ganó mi primer premio en Teatro Joven. A los 20 me presentó un concurso y ganó primer, segundo y tercer premio de dramaturgia. Y pobre, mi padre cada vez lo veía más negro, decía, no es solo de tiempo y no para de ganar premio. Y bueno, el resto ya es historia. ¿Y por qué pensás que se da, yo creo que cada vez menos, pero por qué se da esa resistencia al estudio de las artes? No, bueno, porque era de otra época, no era de la resistencia de las artes, o sí, sino de que, fíjate que, por ejemplo, mi padre entró al banco, bancario no y contador, pero entró al banco cuando tenía 16 años y pudo hacer toda una vida profesional dentro de su banco. Y mucha gente veía también el conseguir un trabajo y hacer una vida profesional en ese trabajo. Eso ya no es tan común, uno no sabe si tiene trabajo este semestre, este año, pero no necesariamente hasta se imagina ni sueña con entrar y quedarse toda la carrera. Por el otro lado, las artes, naturalmente, en nuestros países no han sido consideradas ni cercanas. Hay una parte que es del arte y oficios, que es más artesanal, que es considerado, pero porque participa en algún grado de la industria, sea artesanos, pintores de letras, pintores de, ¿cómo se llama? Cuando recuperas un cuadro. Y restauración. Restauración. Todo lo que esté alineando con alguna parte industrial es considerado. Después hay otros países que tienen una industria de la televisión, eso puja un poco el entretenimiento, el cine, el teatro, pero acá nosotros no tenemos una industria de la televisión que haya desarrollado esa parte del arte nacional. Entonces, claro, al ser un mercado pequeño, estuvo durante años muy deprimido. Pero algo que ha mejorado, digamos, en los últimos 20 años, sobre todo con los estudios, la crisis en la educación, es el sentido de que hay que incentivar que cada uno de nosotros y nosotras descubra su pasión, su vocación, aquello que quiere dedicarse y tratar de sostener ese proceso de aprendizaje. Es un proceso muy crítico porque uno no quiere siempre lo mismo, ¿no? Yo diría, si vos me decís que yo voy a hacer teatro toda mi vida, no lo sé, no lo sé. Lo que puedo decir es que no es mi trabajo, ¿no? Yo no hago teatro profesionalmente. Teatro es lo que soy. Tú, sin iso como dramaturgo, yo escuché por ahí que lo hiciste medio como para apropiarte de los sistemas de producción, como para no tener que pedir permiso, para no tener que comprar. Eras certificadamente por toda la educación secundaria un mal escritor. Me fue muy mal. A mí no me gustaba literatura. Odiaba todo lo que tenía que ver con las disciplinas humanísticas. Un año, uno de los primeros años, nosotros nos presentábamos en teatro joven y de repente tuvimos un problema que tienen todas las compañías, que es que hacer teatro depende de muchas cosas. Una de esas es tener una buena obra. Y una buena obra a veces puede ser buenísima, pero si es para tres actores y vos tenés siete mujeres y dos hombres, no te sirve, por más buena que sea. Entonces tenés que encontrar la obra que además cuaje con lo que vos querés hacer, con las personas que tenés. Y eso es tan difícil que muchas veces las compañías no hacen teatro porque no encuentran la obra. Y como yo estaba en un momento de lucha por mi vocación, yo no me podía permitir ese lujo. Y leía obras, era el 2001, el 2000, leía obras que eran de extranjeros y que eran carísimas de pagar. Salían dos mil, tres mil dólares de base. Y yo no tenía ni cien dólares para vivir. Entonces me dije a mí mismo, lo que voy a hacer es tratar de escribirlas yo, copiando las cosas que me parecen buenas de ellos, pero escribiendo mi propia obra. Eso que parece muy sencillo y hasta de dudosa moral, que es copiar, es un proceso muy arduo y difícil, porque uno cree que está haciendo lo mismo, pero no está haciendo lo mismo. Y para hacer lo mismo, uno tiene que comprender profundas capas de lo que está tratando de copiar. No es solo la superficie que se copia, ¿no? Se copia la intención, lo que emerge, cómo lo lee, quién no sos vos. Uno siempre vio que copió bien, pero viene otro y dice, che, eso no es. Entonces, toda mi primera etapa como dramaturgo fue una cosa sencilla, pero muy compleja, simple diría, pero muy compleja, que era copiar aquellas cosas que yo creía que me gustaban. Y eso para mí fue en algún sentido una escuela, porque todo el tiempo tenía que escribir obras que no fueran plagio, que no fueran la obra de otros, evidentemente, pero que emularan gestos teatrales que a mí me interesaban. Y eso, sin que yo lo supiera y sin haber prestado atención a literatura y a filosofía cuando tendría que haberlo hecho, es como que, de alguna manera, lo tuve que volver a estudiar por mi lado. Tuve que volver a tomar clases de ortografía, tuve que ir a clases, a talleres de literatura, porque me interesaba saber cómo se leía, cuál es la diferencia entre escribir y leer, y después todo el proceso autodidacta de perfeccionar la escritura. Y además en una disciplina que el que escribe no escribe para que lo lean, sino que escribe para ser interpretado y que otro o tercero lo vea. Exacto. Eso que decís, durante mucho tiempo, para mí era mi salvación, de cierta manera. Yo, la primera vez que escribo una obra en el concurso de Teatro Joven, como usted decía, yo consideraba que escribía muy mal, ahora no considero, ahora considero que escribo aceptable, que me puedo defender, que viene alguien y me dice, che, esto está mal escrito, y yo digo, a ver, y le discuto, con herramientas. Pero en aquel momento si alguien venía y me decía, che, esto está mal escrito, yo decía, lo sé, es que no sé escribir yo. Y en la primera obra que escribí va al concurso de Teatro Joven, se presenta y gana, gana mejor obra del concurso, varios ganan primer, como se llama, mención por la actuación, y se daban muchas menciones, y de repente el concurso eran como 40 obras. Y la mención a mejor texto de todo el concurso fue para mí. Y yo dije, ¿y esta gente? ¿Por qué me premia? Y yo, claro, me dan un premio porque no lo leyeron. Porque si lo leen verían que yo escribo con falta de ortografía para empezar en aquella época. Que además no hay concordancia, que no sé, bueno, todos los problemas que tenía en la época. Entonces dije, claro, el actor, el director, todos, van resolviendo los problemas que hay en el texto, porque saben que los que ponen la cara somos todos, es todo el grupo. Entonces el teatro me da una posibilidad hermosa de decir, no tenés que ser perfecto, tenés que dar un material interesante que entre todos lo mejoramos. ¿Y las primeras obras antes de ese premio, cómo las probabas? No, no existían. No había, yo la primera obra que escribo, la escribo a los 19 años, que es cuando me dan este premio. Pero les llamamos obra por ser generoso, eran páginas de cosas, que yo les había dado una unidad, porque en Teatro Joven vos entrabas, dabas un concurso de cinco minutos, y yo había escrito dos escenas para poder concursar. Y quedamos, fuimos seleccionados, y al mes teníamos que presentar la obra. Tuviste que armar toda una cosa alrededor de esas dos escenas. Me entiéndole a todo el mundo, mis amigos, que yo actuaba con mis amigos, me decían, entramos, entramos, ahora tenemos que hacer 40 minutos, tenés 40 minutos. Le digo, ¿cómo no voy a tener, cómo le voy a dar solo cinco minutos? Y me fui a mi casa y me acuerdo que hice un cálculo simple, que era, si cinco minutos fueron ocho páginas, 40 serán, no sé qué, 40, 8. Una regla de tres simple y escribí. Ya me perdí en el solo hecho. Ocho por cinco era, necesitaba hacer, sí, ocho por ocho, 60 minutos. Dice, 60 páginas, perdón, 64. Y dije, no, yo no voy a escribir 60 páginas. Me parecía un libro 60 páginas. Y dije, yo voy a escribir 25 y la vamos a ir ensayando y ve. Y claro, después ves que los tiempos de las páginas no se corresponden, que una cosa es una página dialogada y otra es monologada. Pero todo eso lo vi muy en vivo, ¿no? Por escribir e ir llevando día a día páginas. Después uno tiene una suerte de síndrome del impostor, en donde la gente te felicita, te dice, che, qué bien que escribís. Y bueno, le decís, no le contás todo esto. Durante un tiempo decís, sí, bueno, gracias. O sea, estoy escribiendo y me voy con mucha vergüenza a tomar talleres en silencio, tratando de que la gente no se entere. ¿Y cuál es la responsabilidad del dramaturgo en ese sentido? Porque yo te escuché alguna vez hablar como que escribir una obra era casi como dibujar un mapa. En donde, bueno, uno tiene que ir delineando ciertos territorios y a partir de ahí invitar a la actora que... ¿Cuál es la responsabilidad del dramaturgo al escribir un mapa que esté más o menos atractivo? Eso, esa, ¿no? La primera responsabilidad, además, yo le digo, doy clases de dermaturgia y siempre digo a los estudiantes, no piensen tanto, hay que pensar, pero no piensen tanto en el espectador, porque ustedes no van a pasar la primera barrera, que la primera barrera son actores y actrices que están buscando textos. Piensen en ellos que están buscando y que quieren leer un material interesante. Y esa lectura no se parece tanto. Ahí los actores y actrices no leen sólo cómo va a ver el espectador en la obra, también ven las oportunidades de actuación que tienen. Entonces, cuando leen un buen texto dicen, yo no sé si esto es posible, pero qué lindo que va a ser para mí intentarlo. Entonces, el dramaturgo, la dramaturga, es una suerte de escritora a dos bandas. Le escribe un espectador o una espectadora a través de unos creadores y los tiene que entusiasmar a los dos. Y estas escrituras son escrituras distintas. No se escribe, es como un guión de cine. Pero el guión de cine, primero que tiene 100 años nada más, y segundo es que todavía no hemos desarrollado ese guión de cine, por lo menos acá, en Estados Unidos sí, pero el guionista que tiene que ir convenciendo a productores para que lo hagan. Y es muy distinto que los espectadores que lo van a ver en la sala. Entonces, lo primero, lo que vos decías, es una suerte de guión técnico. Yo tengo que demostrarles, seducir a un equipo creativo en que ese viaje que van a hacer de dos meses de ensayo va a ser interesante per se. Pero también tienen que tener alguna señal de que si llega al estreno, eso va a ser interesante para los espectadores también. ¿Y dónde termina la obra? ¿Cuándo termina la obra? No, bueno, no termina. La buena obra es la obra infinita. De alguna manera, no solo la obra infinita, sino la obra eterna. Uno va a ver una obra de teatro, o lee un libro, y de repente es una pareja que se pelea, y de repente uno se peleó hoy. Y de repente esa persona le dice al otro algo que me dijeron, y uno siente, pero ¿estará hablando de mí? Y la obra, entonces, esa obra empezó antes. Yo no lo sabía. El autor tampoco. Y también a veces hay obras que en su momento no nos llaman la atención, pero un año después nos pasa algo y decimos, yo vi una vez una obra y está hablando hacia nuestro futuro. Pero estamos hablando, en el mejor de los casos, esas son buenas obras. Ahí también hay una responsabilidad, porque estás tocando, capaz, hilos sensibles en personas que no conoces. Sí, yo tuve un maestro que llamaba en Nueva York, estudié un tiempo en el Lincoln Center de Nueva York, y ahí tomé clases con Maguchi, que es un autor, un director ruso. Y Maguchi siempre decía que cuando hacíamos Hamlet, de cierta manera teníamos que hacerlo, no lo podíamos hacer si no teníamos la certeza de que Hamlet, el personaje real, no el personaje de ficción, es decir, sino una persona del Uruguay de hoy, del 2024, que tiene una vida similar, nos está mirando desde el escenario. Es decir, que cuando nosotros estamos tristes porque nuestro padre ha sido asesinado por nuestro tío, tenemos que hacerlo con la conciencia de que hay una persona en el público que el tío le mató al padre. Y que con esa delicadeza deberíamos tratar el tema, no con la impunidad de los 400 años de Shakespeare, diciendo, yo hago Hamlet, ¿y quién lo conoce? No, no, lo conoce alguien que está ahí. No es Hamlet, pero le pasó esto. Y tal vez en otro momento hay otro personaje, como Ofelia, que tiene pensamientos suicidas y que se va a suicidar. Y hay otro momento que hay una Gertrudis en nuestra platea, que es una madre que tiene una pareja que su hijo no acepta. Entonces, todos los temas que están en Hamlet están en nuestra platea. Entonces, nosotros no deberíamos tratarlo con la impunidad que da los clásicos de haber sido olvidados. Y esa es una responsabilidad, ¿no? Es como si yo hiciera una obra sobre, no sé, no tocamos madera, pero ningún tema, sobre qué te ganás un millón de dólares y esa, te ganaste la lotería y toda tu familia se peleó contigo. Bueno, la historia es linda. Ahora, si a vos, que sos mi antagonista en este caso, quien está escuchando, te pasó de verdad, y yo lo sé, yo cuento la historia distinta. Si no estás, si no existís, yo digo, y bueno, y el pobre tipo que era un idiota gastó mal. Ahora, yo no digo eso si me entero que sos vos. Claro. Esa es la tensión que nosotros creativamente, como artistas, debemos tener con los espectadores. Confiar en que las historias sean interesantes porque la vida de los espectadores es interesante. Cuando vos empezaste a escribir y ahora, ¿notás alguna diferencia en cuanto a las temáticas y el vocabulario que se podía usar antes y por ahí ahora no? ¿En lo permitido de decir y lo que hoy no está permitido? No, no tanto en los contenidos. No siento diferencia en los contenidos. Además, creo que los contenidos son muy libres, que la gente tiene derecho a escribir lo que quiera, lo que piense, y que su desafío es encontrar espectadores, encontrar su propia comunidad que le interese. Y no veo, leo a muchas obras de teatro de jóvenes, y no veo que sean los contenidos lo que cambia. Pero lo que siento es que hay, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir, no había un lugar donde estudiar, un lugar, no había ni siquiera un taller privado en Montevideo. Y ahora, unos 20 años después, 25 años después, ya hay una tecnicatura en la universidad, en la facultad, en la ESMAD, hay talleres privados, hay varios dramaturgos, una cosa alimenta a la otra, porque cuando empiezan a salir dramaturgas y dramaturgos al medio, también dan sus talleres, han venido talleristas internacionales, y eso me parece que lo que hace es que mejoran las posibilidades de que emerjan, que aparezcan de repente, buenas dramaturgas y dramaturgos, que digan, ¿y esta persona de dónde salió? Y hace 20 años se está estrenando, ¿no? Estudiando, dando talleres, porque también dar talleres, enseñar, es una manera de continuar el aprendizaje que uno hace. ¿Y eso le agrega valor al teatro? ¿O, bueno, sentís que es un brote que se dio o que se está dando? No, no, creo que es muy valioso. En cualquier disciplina que nos parece valiosa, lo que tratamos de hacer es formar. ¿Qué es la formación, la pedagogía al final? Es ahorrar tiempo, que es lo único que tenemos. Entonces, la formación, la creación, todo emerge igual, pero si podemos definir y acordar que la pedagogía es una economía del tiempo y el tiempo es lo mejor que tenemos, organicémonos para que las cosas se enseñen y se aprendan. Y hablando del valor, ¿qué valor crees que hoy tiene culturalmente el teatro en el Uruguay? No, creo que tiene un gran valor cultural, porque es eso, no paro de ver el interés de la ciudad, que de los ciudadanos, ciudadanas, en ir al teatro, en demandar el teatro, en hablar de teatro, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí en el Museo de Hutu, uno diría, ¿qué hace el teatro acá? ¿Por qué le dan un lugar? ¿Y por qué? Siempre aparecen personas, entre ellos vos, que dicen, el teatro cumple un rol, genera comunidad, está desafiando a la ciudad, desafiando en el buen sentido, ¿no? Está tomando riesgos, reflexiona sobre el arte contemporáneo, clásico. Entonces, yo no paro de ver que hay una saludable relación entre el teatro y la ciudadanía. Por el otro lado, es también tirar un mito abajo de hay demasiado teatro en esta ciudad. Bueno, puede haber mucho más. Se promueve y dirán, ¿hay demasiado fútbol? Sí, hay demasiado fútbol, pero ¿qué otra manera podemos tener la calidad que tenemos y los jugadores que tenemos en el mundo si no hay demasiado fútbol? Lo importante es que haya demasiado fútbol distinto. No es que todos fueran un equipo profesional, es que quien quiere lo practicar con sus amigos, que hay baby fútbol, que quien no quiere jugar puede ver la televisión o leer el diario o leer la biografía de Bessie. Hay distintas maneras de manejar la pasión que es el fútbol. En el teatro yo imagino lo mismo, por ahora siempre creemos que lo apasionante del teatro es o hacer una obra o verla. Hay un millón de cosas, hay un millón de maneras, hay escenógrafos, diseñadores, dibujantes, vestuaristas, actores, actrices, profesores, espectadores, que viven el teatro de maneras muy distintas. Y creo que parte de lo que está sucediendo ahora es que de un tiempo a esta parte es que estamos viendo diferentes maneras de vivir el teatro, no solo adentro de una sala de teatro. Bueno, alguna vez dijiste que vos hacías teatro por el antes y por el después, por el trabajo previo y por sentarte en un bar a charlar sobre la obra que viste. Es que ese es el espacio místico del teatro, digamos, es como el... Si mantenemos la relación del fútbol, todo el mundo lo entiende. A mí no me gusta el fútbol, aclaro nada más para que nadie me invite después a un partido. Pero muchas cosas en este país si no las explicas con fútbol no se entienden, ¿no? Entonces, pero yo veo que a mis amigos que les gusta el fútbol, cuando hay partido, les gusta mucho después del partido irse a tomar algo. Cuando tienen partido ellos. O cuando hay un partido del grupo que... del equipo que les gusta, les gusta juntarse en la casa de hacer asado. Y sobre todo les entusiasma. Por supuesto que les importa el partido. Y que no le da lo mismo que sea el partido que sea una serie. Tiene que ser el partido. Pero hay todo un entorno que les lleva mucho más tiempo y que les gusta tanto que igual. Entonces, ese entorno, esa previa, ese posterior, son parte del fútbol. Y esto lo entienden las marcas. Por eso, las marcas que trabajan en ese antes y en ese después ponen dinero en el fútbol. Y por eso los estés, por eso la industria. Perfecto. Ese es el capitalismo funcionando. Pero soy de los que creen que el arte participa en un proceso en el capitalismo, pero no necesariamente y por suerte no es una industria. Nosotros, por ejemplo, el teatro es lo más antiindustrial que hay. Porque hay que hacerlo siempre. No se hace una vez. Escribís un libro y quedó hecho. Ahora imprimilo. Ahora el teatro que la hiciste, la hiciste un día y ahora mañana hay que volver a hacerla. ¿Y por qué pensás, capaz que esta pregunta es polémica, pero por qué pensás que desde la publicidad turística, por ejemplo, no aparece el teatro entre las opciones que brinda Uruguay? Porque por ahí sí podemos ver el carnaval, el fútbol. Cuando vos tenés que vender el país, tenés que vender un país interesante, entretenido. Y a veces los teatreros estamos diciendo el aburrimiento vale, el mundo es horrible. Entonces vas a traer a alguien, no, me fui a una obra, entonces, claro, cuando vos pasás y decís necesito una obra divertida, ya no estás hablando de teatro, estás hablando de entretenimiento espectacular, que querés bajar un crucero y querés un espectáculo de tango, perfecto, pero eso no es teatro, eso es promoción, publicidad cultural del país, pero dejó de ser teatro. La buena obra de teatro de tango se cuestiona hasta el propio tango. También es un recuerdo hacia nosotros mismos de resistencia ante la producción, es esto, es todo lo que hacemos tiene que servir para algo, no, no, no somos máquinas productivas que desde que nacemos hasta que morimos producimos cosas que sirvan para algo, ¿no? nuestra propia vida en el abanico del universo y el tiempo puede ser inútil. Ahora, entonces nosotros tenemos que dar primero un valor a nosotros mismos y eso tiene que ver con la resistencia a la producción, porque si no nos volvemos a ver, máquinas, reloj, cantidad de horas dedicadas a las cosas y se terminó, eso va a ser fácilmente suplantable por un robot y una inteligencia artificial. lo difícil es saber que el tiempo se te va y perder el tiempo, por ejemplo, decir, tenés solo la vida, no pierdas el tiempo, Gabriel, pero lo difícil es querer a alguien y no llamarlo, lo difícil es querer hacer una revolución y no empezarla. en ese abanico de contradicciones humanas es donde el arte se expresa. No somos uno más uno o dos, no somos el mundo perfecto de las ideas, somos un mundo complejo en donde necesitamos que alguien nos recuerde que no está todo bien, pero que tenemos que intentar seguir adelante. Por eso es una disciplina artística difícil de promocionar, como, digamos, esto que vos decías a nivel turístico, pero por otro lado te diría, uno va a París o va a Londres o va a Broadway y a Buenos Aires y lo que muchos quieren ver es teatro, porque hay teatro de calidad, no porque el teatro les dice la vida vale la pena, porque ahí lo que se hace es buen teatro. Bien, en tu rol de hoy como director de la Comedia Nacional, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer un director de la Comedia Nacional? Es lo que te decía, parte de un ecosistema, ser consciente del teatro independiente, de los artistas, de qué está pasando, de qué color cumple Uruguay en el abanico de colores culturales del mundo. Yo siento que todo es en mi trabajo, un poco. Después está el día a día, elegir obras, elegir directores, lo hacemos en conjunto, no lo hago solo, porque tengo un concepto artístico, donde leemos, discutimos y armamos una programación. ¿Y cuál es la propuesta o la imposición tuya? ¿En qué uno puede ver, bueno, esto es Gabriel Calderón como director? Bueno. Que por ahí lo hayan hecho otros, ¿no? Que cada uno le pone su impronta, ¿en qué le puede poner la impronta a cada uno? Mi impronta es una buena pregunta. Yo creo que mi impronta, después tal vez no es. Una de mis improntas es que a mí no me interesa tanto discutir obras, sino que me interesa esta discusión que teníamos antes. ¿Qué vamos a hacer con la comedia nacional en la ciudad? Y después vemos cuáles son esas obras que van a hacer eso. Pero para mí las obras son más el ámbito de decisión de un director o directora con un grupo de actores que hacen una obra de arte. Yo lo que les digo es no vamos a hacer en este marco. No sé, por ejemplo, ayer estrenábamos La Máquina del Tiempo en un barrio. Mi sueño fue estrenar un espectáculo para calle con la comedia, que dialogue con la ciudad de los 300 años a nivel artístico. Después, ¿qué exactamente es esa máquina del tiempo? Ya no me metí. Era el director con los actores creando. Y bueno, por un lado, creo que esa es una de mis improntas. Y por el otro, mi objetivo simple con la comedia nacional es dejarla más grande en el cerebro de las personas de Uruguay. Y el que la comedia nacional antes de mi gestión era algo bueno, malo, tal vez era esto, era gigante. Y cuando yo me fui es un poco más grande. Ocupa más espacios, tenés más información. Entonces, esa es como mi preocupación y mi ocupación todo el tiempo. Decirle a la gente que nunca vino a ver una obra, no importa. Podés participar de la comedia nacional viendo nuestros afiches. Mirá lo que hacemos en las redes. Vengo a las entrevistas que me interesan porque creo que eso es parte del trabajo que hacemos en la comedia. Contarle a quien me ve en una entrevista el día de mañana y se dedica a la sanitaria que los problemas de sanitario al final son muy parecidos a los nuestros. Que nosotros estamos horas en lugares que no nos gustan tanto tratando de hacer que todo fluya para que la vida siga su curso. Sacar el teatro de los teatros es una forma también de decirle a aquel público no teatrero que diga bueno, esto también está en la ciudad. Como hicieron, por ejemplo en la facultad de medicina hicieron ahora en la facultad de medicina. Esto que decimos le llevó 2.500 años al teatro a aprender desde la tecnología del anfiteatro romano a decir bueno, tal vez si en vez de estar todos elevados y estos chicos ¿por qué no hacemos lo contrario? Y hoy tenemos los teatros italianos que son escenario elevado todo apagado ustedes en silencio pusimos techo para que no nos molesten los animales bueno. Ahora, cuando vos haces una actividad como volver a sacar el teatro estás haciendo un acto pequeñamente revolucionario para el teatro contemporáneo sobre todo en una compañía porque hay mucho teatro callejero pero en realidad lo que estás recuperando es una relación con la ciudad decirle esto, ¿no? Por ejemplo te decía hacíamos la máquina del tiempo y me decían qué interesante esto nuevo que están haciendo el hilo esto es lo más viejo que ha hecho el teatro esto que están viendo acá atrás que es la gente mirando y los actores hablando fuerte y se ve toda la tramoya porque ves cómo levantan un muñeco esto es lo que durante miles de años se vio del teatro y bueno es en este sentido sí una recuperación de una relación histórica que tiene la ciudad con sus artistas ¿y cuál es el feedback que tuvieron ayer? Maravilloso o sea la gente nosotros estamos muy preocupados se entiende la historia nosotros muchas veces vamos hacia afuera a la calle pero lo que queremos es estar en un teatro entonces decimos ay no se callan uy pasa un ómnibus uy habrá entendido y la gente en la calle tiene otra dinámica entonces está ahí de repente se paró y viene y agradece porque simplemente estemos ahí que nos hayamos animado es otra la relación es otro el feedback y es otro el entusiasmo cultural que se vive aparte además de que escuchan entiendo por ejemplo ayer estábamos en el espacio modelo y entonces teníamos a unas 20 metros un partido de básquetbol y en otro 10 metros para el otro lado como 20 hamacas con niños y entonces nosotros estábamos haciendo una obra de teatro con un partido de básquetbol eso la gente que gritaba en el mercado que hay muchísima gente y si bien habíamos puesto algunos parlantes es imposible competir entonces había unas 600 personas pero yo me preguntaba escucharán y se generó como un clima hermoso y durante una hora estuvieron todos así ¿no? abstraídos del mundo esa sensación de que el arte es refugio y creación de un universo no es que se olvidan del mundo crean el suyo propio ahí sin olvidarse que están en medio de la calle ¿y cómo se trabaja esa singularidad? vamos otra vez al fútbol ¿cómo haces para que la selección sea buena? y primero hay que confiar en que tenés buenos deportistas si no hay confianza ahí cada vez que una selección pierde la confianza a los hinchas con ellos eso no funciona es una relación muy nociva donde hay que demostrar cosas hay otro camino que no tiene que ver con las apuestas que tiene que ver con confiar en los procesos es decir esta gente es buena ahora vamos a tratar de mejorarla darle método proceso contención contexto y después vamos a llamar a la gente que lo quiere ver para que lo disfrute y me parece que esa es una manera de generar singularidad de que de repente no es que vos estabas tratando acá de ser diferente es que te metiste en los procesos creativos generas la obra un día sacas esa obra y la mostras al lado de la de otro país y decís mira que distinto que es y vos como uruguayo decís a mí me pasa mucho porque yo voy hago teatro en otros países del mundo trabajo en Italia y en Barcelona y cuando voy con una compañía ahora el año que viene por ejemplo voy a estar en en Italia con una compañía y me acuerdo la primera vez que fuimos a Italia con una compañía uruguaya y vino toda una comunidad de uruguayos y lloraba por ver temas uruguayos en un gran teatro italiano y para los italianos eran temas universales pero para nosotros además sabíamos que cuando estamos hablando de que pequeñitos que somos es muy distinto decir que pequeñitos que somos cuando sos uruguay o cuando estás en la periferia del mundo a 12 horas de Europa entonces la singularidad es algo que se descubre a posterior no es algo tanto que se trabaja de manera previa muy bien bueno muchísimas gracias por este rato te hago la última que la podés responder o no que es para qué sirve el arte para nada y para todo pero ese todo son subproductos el arte puede curar el arte puede generar amistad el arte puede dar dinero el arte puede resolver problemas sociales pero no sirve para eso lo primero que sirve es para ser artístico para si sirve para algo y dudo es para recordarnos que no servir para nada es un muchas gracias gracias